¿Quién está? Pues habría que cuadrar con Xavier, a ver cómo se hace, que está cuadrando una agenda para Estados Unidos, no sé si es tanto del 13. Sí, pero no me acuerdo las fechas. Toca con Xavier, como le dije. ¿A qué hora se dedica a usted, por el candidato? Sí. ¿Totro Pedro, por favor? Sí, o juezicita. Bueno, vale. Vale, bueno. Vale, entonces hablamos ahí. Chao. Buenas, ¿cómo vamos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Aquí se desbarató esto. Esto es la mía. La señal de espejo. La puede dejar ahí igual. ¿Sí? Sí. Como colgando. Eso ahí. Ahí. Listo. Listo. Bueno, ¿quién dirige la rueda? Buenas noches, compañeros. Muy bien. No, arranque, arranque, porque el senador tiene que ir. Buenos días, compañeros. Gracias por su asistencia. Gracias al doctor Gustavo Petro por atender los medios de Cauca. La dinámica va a ser la siguiente palabra de la prensa. Va a haber un saludo inicial del doctor Gustavo Petro. Y las personas que quieran hacer su pregunta pueden acercarse a mí y yo les mando su turno. A ver si su pregunta yo anuncio al próximo y vamos siguiendo con cada una de las preguntas. Entonces, para dar orden y empezar de una vez, unas palabras de saludo del doctor Gustavo Petro, candidato a la presidencia. No es que tenga así mucha fuerza. Y lo más importante, tenemos 35 minutos. Entonces, de una comencemos con las preguntas que queremos hacer. Bueno, a partir de acá, José Dueñas. Listo. Empezamos con el periodista José Dueñas. Candidato a la presidencia, Gustavo Petro. Dos preguntas. Primero, el departamento del Cauca converge en toda la problemática de Colombia. Uno, todos los grupos de narcotráfico. Segundo, también el negocio ilegal de la marihuana, la cocaína y la heroína. Pero también la problemática del paramilitarismo, de la minería ilegal. ¿Cuáles son sus políticas concretamente en el departamento del Cauca para solucionar esta problemática que tiene al departamento relegado entre los dos últimos, conjuntamente con Chocó? Pues mira, yo pienso que la violencia con resortes nacionales que está localizada en el Cauca logra profundizarse en el Cauca, básicamente porque también existe un conflicto no resuelto en la sociedad caucana. Que le he denominado como conflicto interécnico y que está muy relacionado con varios factores, entre otras la tierra, la ubicación geográfica, la ubicación geográfica, la actividad económica, el raquitismo de esa actividad económica, e incluso la heredad de viejos y premodernos hechos como la esclavitud, el feudalismo, que aún dejaron su marca en la sociedad caucana. Conflicto interécnico entre indígenas y campesinos, entre afros y campesinos, entre afros e indígenas, tiene una causa que es el crecimiento poblacional en zonas de tierras poco fértiles en la montaña. Por un acaparamiento de tierras fértiles en manos de muy pocas personas en el valle geográfico del río Cauca. Esa realidad caucana está haciendo explotar las violencias nacionales en el propio departamento. Y aquí hay un método de solución que es superar la escasez de la tierra. La superación de la escasez de la tierra tiene dos métodos posibles. Uno es la agroindustrialización de la producción. Que el mismo productor agrario sea copropietario de la industrialización de su producto. La industrialización es agregar valor al producto, transformándolo. Y eso es un crecimiento de riqueza que iría a la familia campesina, a la familia indígena, a la familia afro, sin necesidad de ampliar la extensión de tierras. Esto, por ejemplo, sería muy clave en producciones como el FIQE, en producciones como el cannabis, que puede ser una de las joyas agrarias de Colombia por el potencial de exportación que tiene. Incluso acabo de ver una fusión entre industria del café e industria del cannabis. Que podría ser muy prometedora, se vende en los supermercados de los Estados Unidos. Pero la capacidad, digamos, de agroindustrialización, tanto del café como del cannabis, como todos los demás productos, el FIQE, el aguacate, y otros, es una forma de construcción de riqueza, aún en situaciones de escasez de tierra fértil. Y nos ayudaría, por tanto, a superar los conflictos interétnicos. Por otra parte, indudablemente, se supera, es aumentando la tierra. Y aumentar la tierra implica un cambio de tenencias. Hay una conversación pendiente con los poseedores de tierra del vallo geográfico del río en miras a ver si pudiera haber un acceso a esa posesión de tierras para comunidades campesinas, indígenas y afros, también en pos de agroindustrialización. Un tercer elemento que me parece fundamental es el litoral pacífico. El hecho de que Popayán no tenga una conexión física con el litoral, que es un absurdo desde el punto de vista económico, porque la olla, llamémosla así, todo el litoral del Océano Pacífico, tanto del lado asiático, del lado de Oceanía, del lado americano, es el corazón más rico del mundo. Es el corazón del capitalismo mundial. El único segmento pobre de ese litoral es el colombiano. Y lo es porque ahí están los negros y las negras. No porque ellos mismos condenen a la pobreza, sino porque a ellos mismos los han condenado a la pobreza, mostrando lo que es un régimen racista, heredero de los tiempos de la esclavitud. Y si bien ciudades como Pasto y Cali lograron conexiones físicas con el litoral, muy cuestionables hoy, pero la lograron ni siquiera, Popayán lo logró. Lo que muestra ese atavismo esclavista en las élites que han dirigido, tanto a Colombia como al Cauca. Y ese abandono, digamos, ese abandono del litoral, pues hoy pasa factura en términos de el crecimiento de actividades ilegales, porque es lo único que puede darle alguna rentabilidad a la población. Y nos genera, porque ahí sí hay conexiones físicas, los que no logra el Estado las logra el narcotráfico. Nos genera la cama utilizando los conflictos interétnicos de una gran violencia. Entonces, la industrialización del campo, la democratización de la tierra y la potenciación de la autonomía del litoral pacífico en manos de su propia población y de un desarrollo visto desde la mirada de la población afro en el litoral, podría ayudarnos en mucho a superar la violencia regional, a lograr un camino que he denominado de pacto de convivencia interétnico en el Cauca colombiano, que podemos lograr en los primeros días. Incluso podría pensarse en una especie de constituyente regional que provoque ese pacto, que es un nuevo tratado social y que implica muchísima, pero muchísima democracia y abandonar completamente las mentalidades racistas excluyentes del pasado. La otra pregunta es, ¿cuál va a ser? Una pregunta por periodista. Agradecemos la presencia del senador Luis Fernando Velasco y el candidato Fernández Silva. Seguimos. Pregunta del medio periodista de Javier Ruiz. Se prepara Francisco Calderón. Buenos días. Senador Gustavo, nosotros como caucanos quedamos un poco preocupados teniendo en cuenta que la lista del Senado y aquí nuestro departamento, donde usted tiene una gran acogida y siempre ha derrotado al uribismo y ha ganado por mayoría de votos, pues no tenemos representación como tal, por lo menos en los dos primeros. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería su compromiso de verdad con este pueblo olvidado y como lo reconoció precisamente ayer que Álvaro Uribe vino a escondidas, más o menos, a impulsar pues sus candidatos al Senado? y dijo que aquí de verdad el departamento del Cauca pues era un departamento donde los ciudadanos sienten que el Estado los ha abandonado. en la lista del pacto histórico si hay caucanos y van a ser senadores, esa es la respuesta, no hay... ahora la relación gobierno nacional-cauca que no se da solamente a través del Congreso de la República, es una relación que tiene que ser estrecha porque la paz, como decía en la primera pregunta, la paz es una prioridad del pacto histórico, lograr pasar a una era de paz, no simplemente un tratado coyuntural, momentáneo, entre grupos armados, sino un gran contrato social que genere una era de paz y que no se puede construir sino sobre la base de garantizar los derechos fundamentales de toda la población. Obliga esa idea de una era de paz a solucionar conflictos región por región porque hay unas marcas regionales en cada conflicto de Colombia, el conflicto de Colombia en realidad no es un conflicto nacional, las violencias de Colombia siempre son violencias regionales y tienen unos resortes regionales que si no se resuelven, por mucha paz a nivel nacional de la que se hable, no se concreta en términos regionales. Entonces digamos la relación gobierno del pacto histórico, gobierno mío, si ganamos las elecciones con el Cauca va a ser estrecha completamente, como que me he caminado las montañas caucanas, no es, digamos, hace parte de mi propia existencia, de mi vida personal. no es un territorio ajeno, el apoyo que en primerísimo lugar me dio el movimiento indígena, que me ha acompañado desde hace muchos años y después la juventud desde Popayán y después la inmensa mayoría de la sociedad caucana, hace que se vuelva un compromiso real entre gobierno y región para lograr el impulso de unas transformaciones económicas, sociales y políticas de cara a que la gente pueda vivir mejor, de cara a ser de Colombia y del Cauca una potencia mundial de la vida. ¿Cómo encarar una economía, una política de seguridad, una política social en donde sea la vida el eje rector y se potencie la vida en la región? Digamos, y ese es mi compromiso, así que no solo por la relación personal del presidente con la región, sino porque también ahora senadores del Cauca en nuestra lista del pacto histórico, Ferney aquí presente y porque y no solo Ferney, también Aida, no por el hecho de estar en otra circunscripción le quita el estatus, es lo mismo, ella merece senadora o será senadora, lo mismo hay que esperar a nivel de Cámara de Representantes varias figuras, yo estoy convencido que Jorge Bastidas ha elegido posiblemente Pete es el segundo renglón, eso depende del pueblo, indígena él, dirigente indígena en las circunscripciones afro, pues esperamos que bueno, Paulino es candidato al Senado, también, está en el puesto 19, 19, es decir, un poquito más adelante, más arriba que es Ferney, y yo también creo que va a ser senador, digamos, representando a las comunidades negras, en las circunscripciones negras de Cámara, pues ojalá también se pueda triunfar la fuerza de Francia Márquez, que también es caucana, puede ser la vicepresidenta, es decir, al contrario de su pregunta, lo que parece es que el Cauca va a tener como en viejos tiempos un gran peso en el poder político nacional, ojalá eso depende del pueblo, solo que esta vez no desde los grandes terratenientes blancos de antaño, sino desde el campo popular, los pueblos afros, indígenas, mestizos de la región. Gracias, muchas gracias. Pregunta Francisco Calderón, se prepara Rey Calvache de Caracol Noticias. Don Gustavo, usted se presenta otra vez aquí en el Cauca para presidencia, su postura en esta etapa de la historia no ha sido gratuita, él asesinaron dos líderes que fueron clave en las pasadas elecciones, y ahorita está sentado precisamente con personas que representan esa vieja política tradicional, ¿hay una contradicción en lo que se dice y lo que se practica? No hay que confundir tradición con corrupción, las familias colombianas tienen muchísimas tradiciones, el pesebre, los tamales, los muñuelos, y eso no es corrupción, es más, yo creo que parte del cambio tiene que ver con conservar tradiciones, ¿cuáles tradiciones? Entonces, ahí obviamente hay unas que han sido positivas, la idea colombiana de fortalecer familia, se ha venido a menos porque la familia colombiana está muy deteriorada, madres solas, la violencia misma, el abuso sexual, la violencia intrafamiliar, las condiciones económicas que llevan al hambre, en medio del hambre el hogar se desbarata, pues han atentado contra una familia fuerte, el pacto histórico quiere recuperar la tradición de una familia fuerte, que no significa volvernos godos, sino de reconocer en la familia un espacio de amor posible, de producción incluso, una unidad productiva diferente, que es el hogar mismo, y eso es una tradición que no es negativa, en la política hay tradiciones, unas negativas otras dos, voy a ponerle un ejemplo, he encontrado muchos conservadores defendiendo el agua en sus territorios, porque quieren conservar, y ahí su nombre, el paisaje, la naturaleza, su terruño, lo encontré precisamente cuando fui a Jericó, en Antioquia, ahí decían que yo no podía entrar, y entré, hice una gran manifestación, pero una de las cosas que me impresionó fue la belleza del lugar, digamos, un lugar donde uno quisiera quedarse, a vivir, olor a nubes y café, recuerdo que fue la frase, es un lugar que uno entiende por qué esos pobladores siendo muy conservadores, y fueron muy uribistas, incluso esa región no era de Antioquia, se tuvieron un departamento diferente hace muy tiempo, porque eran más conservadores que los antioqueños, imagínense, allí hablé con el obispo de la zona, se hizo muy amigo mío, y hablamos de una realidad, cuál es la realidad, que ese territorio, la finca, las casas están sobre una especie montaña de cascajo, y entonces decidieron los uribistas entregar el territorio a la minería, y la minería de túnel en un montaña de cascajo pueden acabar completamente el territorio, y los conservadores de la zona se pararon a liderar la lucha contra la minería, para defender su terruño, fíjese que esa es una tradición que es positiva, porque inmediatamente se articula lo que nosotros estamos defendiendo, y por eso pude entrar a Jericó, y se llenó la plaza, no sé si seré mayoría o no, pero aquí puedes ver cómo una tradición puede ser positiva, la política tradicional colombiana hay cosas de rescatar, la lucha contra la esclavitud que dieron los liberales, entre otras un liberal muy, 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 muy enraizado en el Cauca, José Hilario López, las luchas ya después de la, que yo llamo de la revolución en marcha en el siglo XX, que hicieron los liberales y que llevó al asesinato de Jorge Níez de Gaitán, y que por no hacerla es que estamos aquí en este problema, entonces cómo no voy a recuperar ese filón de la política tradicional que fue capaz de acabar con la esclavitud, incluso en contra de varios payaneses, o sea, un payanés lo hizo, pero otros se opusieron, los esclavistas, o la lucha que dieron los liberales por la revolución en marcha, entonces la pregunta no es la que usted ha hecho, si, porque me alío con personas que están en la tradición política, no, cuál tradición, es decir, la tradición de Gaitán, de López Pumarejo, de José Hilario López, bienvenidos, ¿por qué coincidimos? Si es la tradición de Pablo Escobar y sus amigos políticos que lograron el poder en Colombia, es obviamente que con esa no estamos. Listo, muchas gracias. Pregunta Fede Calvacho Caracol, se prepara Óscar Solarte. Doctor Gustavo Petro, buenos días. Siempre que habla uno con los líderes sociales dicen que todo el hecho de violencia tiene que ver con la cuestión de la copa, que es un alimentador de la violencia en el país, de todo. ¿Su gobierno qué hace para que esta hoja no sea como dicen los indígenas, la mata que mata, sino que sea una mata que nos produzca beneficio de los indígenas? Primero, la hoja de coca no mata. Y ahí se ha construido una satanización, una criminalización del pueblo campesino que lleva al bombardeo, que lleva a una persecución contra el campesinado que lo único que hace es desatar violencia. Claro que hay que construir una opción, dado que la cocaína que no es la hoja de cocaína. La cocaína es su transformación y tiene otros propietarios que no son los campesinos. A esos propietarios de la cocaína y si no, lo llevan a la cárcel. Solo de ese en vez ellos se abrazan con los senadores y con los ministros y han puesto presidente en Colombia. En una política de doble moral al que se lleva a la cárcel es al campesino. pero indudablemente al ser ilegal la cocaína tenemos que buscar alternativas. Ya se había firmado un pacto con el movimiento campesino que este gobierno incumplió y que yo pienso volverlo realidad. Y también lo que aquí expliqué de industrialización en manos de los mismos productores agrarios sirve como modelo para una alternativa económica a la producción de hoja de coca porque puede ser más rentable que la hoja de coca y si es más rentable la reemplaza el campesino inmediatamente. La sustitución de tierras como una opción. La hoja de coca crece en zona selvática es una planta que es de la selva amazónica y solo en ese tipo de clima logra reproducirse con productividad alta. Lo que usted no ve campos de hoja de coca en la sabana de Bogotá ni en los alrededores de Cali ni aquí en Popayán están unas zonas específicas que perfectamente que no son de tierras fértiles propiamente y que si se le da opción a los campesinos de mayor fertilidad podrían sustituir los cultivos. Entonces digamos el objetivo es con el campesinado mismo con una alianza Estado-Campesino sustituir los cultivos de hoja de coca. Muchas gracias. Pregunta Oscar Solarte. ¿Se prepara Clara López? Candidato, buenos días. Hace unos días se observó una escena que no se veía hace mucho tiempo en el Cauca guerrilleros paseándose por la vía panamericana y también ha generado sus obras. Estados Unidos ha recomendado hace un tiempo no viajar al departamento del Cauca justamente por actos de violencia. Vemos que se acerca la Semana Santa y el turismo está bastante golpeado. ¿Cómo recuperar la imagen de Popayán en el departamento del Cauca como ese departamento o esa región ideal para la visita especialmente en época de Semana Santa? Con la paz. Usted lo ha dicho. Usted mismo ha respondido su pregunta. y es una paradoja porque la industria hotelera apoyó a Uribe es decir apoyó a la guerra si la guerra es lo que mata el turismo. O sea se levantaron una piedra y se la dejaron caer en los propios pies. La manera de aumentar el turismo que a mí me parece y lo he defendido públicamente es el gran sustituto del petróleo porque en el corto plazo podría darnos las divisas que va a dejar de darnos el petróleo y el carbón. Implica aumentar de 4 a 12 millones de entradas de turistas en el país y eso no se logra si antes no hay paz. Es decir la paz es la principal política turística del país y no por solo por Popayán con su especificidad digamos la belleza natural la cultura indígena que es tanto la que quedó antes como la actual es podría ser admirable por mucha gente del mundo que viniera a eso a verla. Hay muchos turismos y turismo ambiental etcétera termal el termal el de salud bueno pero eso no va a crecer como nosotros queremos si no hay paz entonces digamos como rescata su imagen Popayán el Cauca y el país en general con la paz yo la película encanta que se puede convertir en una joyita para la búsqueda del turismo pero digamos el que ve esa película sabe queda un poco oculta porque la hace Hollywood el inicio de la política de la violencia digamos la historia de la película es la de la violencia la familia Madrigal es desalojados por la violencia y esa es la historia de muchísimos aquí no solamente de los de las personas que llenan las plazas aquí mismo podríamos encontrar historias del desalojo violento entonces claro la película muestra esa doble ambigüedad la hermosura que es obvia de Colombia de su cultura pero al mismo tiempo la violencia entonces cualquiera que vea la película que no tenga nada que ver con Colombia yo quisiera ir allá a conocer pero ahí están los caballos y el machete el descuartizamiento de las personas y eso lo va a frenar entonces la respuesta es paz y más paz muchas gracias pregunta Clara López se prepara Gustavo Molina muy buenos días la pregunta también quiero que sea para hacer un chico contra ustedes candidatos es que estrategia concreta tienen ustedes frente a que la gente dejó de creer en la política y dejó de creer en sus candidatos ¿cuál es esa estrategia para que vuelvan a creer en las propuestas y en el tema de la política? la gente dejó de creer en unos candidatos si uno mira las encuestas nota que hay una mayor participación en una búsqueda política de la sociedad entonces es al revés no hay un descreimiento de la política hay una búsqueda de la sociedad por la política lo que pasa es que no es por los mismos la búsqueda de la sociedad es al cambio político y por eso se explica que yo esté aquí y ustedes estén aquí porque si no ni estaría yo ni estarían ustedes aquí se ha enfocado en la posibilidad de que Petro sea el cambio y la gente ya ha apostado a eso y ahí vamos digamos hay proyectos que se han que han perecido están a punto de hacerlo el proyecto Uribista que manejó este país durante todo este siglo está a punto de desaparecer ha caído por lo menos los niveles de popularidad lo que se me en las encuestas no está en el suelo entonces ese fenómeno de descreimiento de lo que fue el proyecto Uribista no significa descreimiento en la política sino cambio hay un cambio en la en la intención política de la sociedad colombiana ahora hay un grupo que sigue siendo abstencionista una parte de la sociedad sobre todo popular sobre todo femenina sobre todo internacional la gente que se ha ido que son millones y hace parte del censo pero en su mayoría no vota porque ya ya no es que descree la política sino descree el país se ha buscado otro tipo de alternativa y lamentablemente se ha olvidado de su participación en las decisiones de Colombia son millones si hay 6 millones de colombianos fuera de Colombia que es probable no sabemos bien la cifra hace parte del censo electoral y tenemos líos ahí porque pueden ser usadas sus células dentro del país y votan 700 mil la última estadística es decir estamos hablando de casi un 90% de población que se fue de Colombia y ya ni siquiera vota y hace parte de la extensión de una manera grande entre ahora porque la mujer popular no vota en la misma proporción que el hombre bueno porque no ve y ahí ya tendría razón no ve que la política le represente en concreto algo para ella la mujer popular la mujer del barrio popular la mujer rural nunca ha sido mirada si ya es extraña una política hacia lo popular una política hacia el mundo campesino por ejemplo peor aún dentro de ese mundo campesino la mujer dentro de ese mundo popular la mujer y entonces el descreimiento es mucho más alto el yo he intentado hacer un esfuerzo ahí sobre sobre ambos grupos el esfuerzo internacional me dio un capítulo específico en mi campaña entonces me fui unos días e hizo un acto con la población colombiana en Barcelona pero pero tratando de señalarle al conjunto de esa colombianidad que se fue que es necesario incluso retornar los doctores que se han forjado allá las doctoras lo necesitamos aquí los cerebros que llaman fugados que no es que se fugaron sino que se hicieron allá porque aquí no se pudieron nacer y que allá pues tienen un modo de vida una los necesitamos aquí hay que crear unos planes de estímulos para eso el colombiano del común la colombiana del común que vive nostálgicamente allá pero que trata es de olvidarse del estado colombiano una política que permita que la embajada los consulados estén realmente al servicio del colombiano del común fuera del país y también he tenido una apreciación particular en el programa sobre la mujer en Colombia la mujer en general y la mujer porque la mujer es diversa por eso no se puede poner en singular las mujeres no es lo mismo la mujer profesional que la mujer ama de casa que la mujer se rebusca como puede sola ama no es ama de casa sino madre cabeza de familia no es lo mismo lo que piensa la joven que va a la universidad que la que está en la universidad a la señora que no tiene ninguna opción de pensión esa diversidad implica una política específica no general para el conjunto de la población sino específica para la mujer que es lo que llaman ahora con enfoque diferencial lo llaman los técnicos pero que es clave porque la política colombiana ha abandonado la especificidad de una política hacia las mujeres en Colombia y de ahí el descreimiento de la mujer de la política que yo creo que tenemos que intentar llenar llenarla de respuestas muchas gracias por tema de la agenda el vuelo del candidato a la nación cede la mañana no están cinco minutos entonces procedemos a la última pregunta pregunta Gustavo Molina senador entre Valle y Nariño parece que hubiese uno yo negro en el departamento de Icauca figura en el mapa sobre el paréntesis de Adorno este departamento es bueno para los mexicanos para el narcotráfico para la guerrilla es una estrella donde se pueden mover los departamentos pero no hay desarrollo para Icauca la dirigencia no pudo ni pudo pero no creo que no que no podrá con la doble calzada Popayán Santos de Vista Popayán Daniel Estanquillo Tindío electrificación para la cosa pacífica ¿a quién le conviene que este departamento esté sumido en tanto de la provincia? a nadie pero digamos al Cauca le hicieron en su historia daño varios episodios de la historia misma yo creo que los españoles no se equivocaron al localizar a Popayán junto al río Cauca que pensaron seguro en la salida hacia el mar Caribe desde aquí muy cerca al océano que ellos mismos encontraron no lo conocían los indígenas ya sabían de él los españoles no y encontraron en ese cruce de caminos un lugar y le llamaron Popayán y ahí fue pues una ciudad estelar en todo lo que fue la colonia y en nuestras primeras décadas de república ahora ¿por qué no siguió? ¿por qué? ¿qué pasó? ¿por qué Cali cogió la delantera? yo pienso que tiene que ver con la mentalidad política más que con la ubicación geográfica no hay mucha diferencia entre la ubicación de Cali y Popayán pero ¿por qué Cali despegó hasta hace poco? porque ya Cali vive un proceso de calencia y ¿por qué Popayán se quedó? en mi opinión hay un problema la misma pregunta que uno diría entre Cartagena que era la gran ciudad española y Barranquilla ¿por qué Barranquilla se fue para adelante y Cartagena se quedó por un problema de mentalidad política? es decir demasiado feudalismo en la cabeza de las élites el feudalismo yo era apasionado diciendo que era feudalismo en realidad ese esclavismo lo que se produjo en la colonia no fue un régimen feudal en algunas zonas se vio lo que se produjo en la colonia fue un régimen esclavista y eso penetró buena parte de la república y se generó una mentalidad que sigue siendo esclavista no por nada disparaban era los jóvenes negros hace poco esa mentalidad que es una mentalidad atrasada es la mentalidad que no ha permitido ver el pacífico como como el puente sino como el patio de atrás que nadie cuida el puente con la riqueza ni más ni menos es profundamente anticapitalista es premoderna y estuvo girando en la mentalidad de las élites políticas que dirigieron en el cauca la condenaron a la traza a mi me da la impresión que Cali se dispara porque hace el camino hacia Buenaventura ¿cierto? eso debe tener una historia concreta lo trazó Tomás Cipriano increíblemente el caucano y entonces Popayán no lo hace y ahí fuera fuera de combate los otros llegaron al mar pero es la mentalidad política lo que ha impedido que es lo que hay que cambiar ahora necesitamos 120 mil voluntarios y voluntarias para cuidar las mesas muchas gracias a todos los compañeros bueno gracias 11-01 bueno gracias